¿Qué es el Pueblo Mágico? Que la historia del municipio o del lugar, como en este caso puede ser Mineral de Pozos o Jarpa de Canova, no se pierda y sea el detonante. Recordemos que Guanajuato es el sexto estado de mayor visitas turísticas en el país, el primero después de las playas y uno de los principales es la historia y los pueblos mágicos.